Salmed polls Its retomona Combusti ta la pausa Si suena Hab이트 radio Eh que hondo pibes Hoy hay un video diferente del auditorio y es que hoy vamos a contar mi historia favorita de Yu-Gi-Oh, la de los World Legacy o Legado Mundial. Sin más dilatación, comenzamos. En días muy pasados, gobernaba un dios que gobernaba los movimientos de los cielos. Ese dios usaba a los dragones como sus vasallos para cumplir con su deber de mantener los cielos en un ciclo de creación y destrucción. Sin embargo, el poder de la destrucción crecía cada vez que se usaba y eventualmente el balance entre la creación y la destrucción colapsó. El poder de la destrucción se había vuelto tan grande que, si se soltaba, habría destruido los cielos que debía proteger. El dios decidió que era imposible gobernar los cielos por sí mismo y usando el poder de la creación, una jaula fue forjada de incontables capas de corteza terrestre y el poder de la destrucción había sido sellado. El poder de la destrucción, habiendo perdido su camino, se quemó, convirtiéndose en el núcleo de la tierra. Su energía se mezcló junto con el poder de la creación que recorre la tierra y la energía que fluyó hacia la parte superficie de la tierra, dando origen a la vida. Existencias pequeñas que repiten el ciclo de la vida y la muerte. El dios tornó los restos de su ser en una llave, confiándosela a la vida que había brotado a través de la tierra y desapareció. Durante los incontables años que pasaron, el poder de la destrucción se manifestaba en la superficie, pero cada vez las vidas pequeñas estaban al lado a lado con los dragones. Con el tiempo, la llave llegó a conocerse como una espada, y el poder de la destrucción se empezó a conocer como gran oscuridad. Y su historia se pasó de generación en generación, como la valiente epopeya del héroe mundial. Héroe de la luz estelar, levanta tu espada y reúne la luz, debes vencer a la gran oscuridad. Este mundo estaba gobernado por formas de vida mecánicas, con los 7 meccaballeros en la superioridad. Las meccrocidades insectoides conocidas como crawlers, eran un flagelo predominante a través de la tierra, y la vida de las personas era constante lucha contra su amenaza. Había un pueblo escondido de humanos en el gran bosque verde conocido como el Bosque Celestial. Este pueblo, que adoraba al dios de las estrellas, tenía un báculo sagrado que era usado en sus ritos y costumbres, que había sido transmitido por innumerables generaciones, creando una barrera que protegería al pueblo de las amenazas con su poder. La sucesora del báculo en ese momento era Yves, que tenía un hermano mayor, Ningirsu, quienes pasaban tiempo con su amigo de la infancia, Auram, y el pequeño dragón Imduk. Auram y Ningirsu, buscando un medio para reducir la carga de mantener a la barrera, aunque sea un poco, pasaron día y noche tratando de hacer retroceder a los crawlers. Un día, Yves escuchó una extraña y misteriosa voz desde lo profundo del bosque. Juntos con sus amigos, preocupados, Yves se dirigió a una fuente de los ecos. Yves se deslizó profundamente en el bosque, vio lo que parecía ser una especie de estructura masiva. Sus amigos la alcanzaron y juntos se acercaron a la estructura. Cuando de repente, el báculo de Yves emitió un brillo deslumbrante, la enorme estructura cobró vida como en respuesta a él. Una pequeña hada, Lee, apareció ante el grupo, quienes se sorprendieron por el hecho de que la estructura emitía el mismo tipo de luz que el báculo. Lee tenía el deber de liderar a la humanidad, pero los caballeros frustraron su deber y la sellaron dentro del legado mundial, Galiz Mundial. Luego le reveló a Yves y a sus amigos que había estado esperando a aquellos que poseían las cualidades para convertirse en los héroes mundiales que protegerían este mundo. Ustedes, niños, son los héroes mundiales. Por favor, ayúdenme a reunir las luces dispersas de este mundo y salvarlo de la gran oscuridad. Queriendo proteger a la humanidad, aceptaron el ferviente deseo de la hada Lee, y así los niños del bosque celestial decidieron abandonar su hogar. El poder otorgado por el cáliz mundial por Lee les permitió dominar a los Crawlers, que hasta ese momento apenas habían logrado contener. Pero también había otros seis legados mundiales, esparcidos por todo el mundo con similar energía. Al escuchar que, una vez reunidos, los artefactos les otorgarían el poder de derrotar incluso a los meccaballeros, los aldeanos finalmente sintieron esperanza. ¡Gracias!